Hola chicos, bienvenidos. Hoy visitamos el supermercado Martínez Hermanos, considerado el más barato del país. El supermercado Martínez Hermanos apuesta por unas cuidadas instalaciones y ofrece una amplia variedad de productos de la mejor calidad. Los supermercados Martínez Hermanos están ubicados estratégicamente en las zonas más concurridas de Bata y Malabo. Hoy estamos en el supermercado situado en el centro de la ciudad de Malabo, en el barrio Cocoteros. Y bueno, compraremos unas cuantas cosas para mi uso personal. Bueno chicos, estamos dentro del supermercado Martínez Hermanos. Y como veréis hay muchísima gente. Martínez Hermanos es considerado uno de los supermercados más baratos. Actualmente el más barato de la nación de Guinea Ecuatorial. Pero a decir verdad, los precios están disparados. Desde mi punto de vista están disparados. No obstante, comencemos la compra. Los amantes de la shisha tenemos esta $37.500. Y aquí tenemos entre los carbones, los sabores, los cigarrillos y todo lo demás. En Ghana, una de las cosas más baratas del supermercado suele ser el agua. Pero en Guinea Ecuatorial es todo lo contrario. El agua se vende de igual modo que en la calle. Y no entiendo el por qué. Pues como se estaba diciendo, miren los precios. Por ejemplo, aquí el agua este se vende a 100 francos. Que es lo mismo en la calle. Que es lo mismo en las cafeterías de fuera. Mientras que en Ghana es diferente. En Ghana el agua se sale más económico en el supermercado. Si tengo que comparar el Vivesoy con el Tropical o Juveur. La verdad es que cojo Vivesoy. Voy a dejar estos. Voy a coger el paquete de Vivesoy. Voy a coger el paquete de Vivesoy. Bueno chicos, ya estamos en la zona de los perfumes. Como podréis ver, podéis enseñar los precios. Todo, todo, todo ha subido. Todo está caro. Porque me acuerdo que hace bien poco. Gran parte de los perfumes que estaban a $5,000. Estaban a $3,000 y están ahora a $5,000. Este perfume es el que usa una colega mía. María José, mira tu perfume. No sé si comprarlo para darle un intento. Ella siempre habla de Vivesoy muy bien. Y realmente es que huele rico. Pero no sabía cuál coger entre todos. Y no hay muestras. No hay muestras. Y ella no tenía el cartón como para que yo pueda elegir. $4,200. No sé si vale la pena comprarme un Boom. Es que María José lo ha estado usando. Y realmente huele muy rico. Mira, están de ofertas. Aquí tienen un perfume llamado Sultane Lo Fatal. Y está a $3,500. A ver cómo huele. La verdad es que huele rico. No está nada mal. No está nada mal. Es suave y huele rico. Aquí tienen... Petite Jane. Está cerado. No se pueden probar. Están cerados. Ah, y tienen Ohn. Ohn también es una buena marca. También huele rico. Creo que este también lo usa María José. Huele muy rico. Es súper, súper, súper suave. Bueno, vamos a por las cosas por las que hemos venido primero y luego regresamos a los perfumes. Pues aquí tenemos la estantería de las colonias. Por lo general uso Zairo. Siempre he usado Zairo. No sé por qué es que siempre es lo que hemos estado usando en casa. Es lo que nos compra nuestro padre. Así que es lo que voy a coger. El Zairo. Siempre uso el de limón. Bueno, usamos. Todas las marcas de colonias tienen diferentes aromas. Todas, todas, todas. Miren, miren este de aloe vera. Luna natural. Oh, miel aloe vera. Y cómo no olvidar. Yuppie. Yuppie de toda la vida. Aquí, chicos, estamos en la zona de los cepillos. Pueden ver. Hay diferentes tipos. Este es un cepillo medio. A mí no me gustan los cepillos medios. Me gustan los cepillos duros. Los medios y peor, los blandos, no hacen efecto en mis dientes. Y aquí tenemos cepillos de bebés de 2 a 5 años. Como podéis ver, hay cepillos de todos los precios para todos los bolsillos. Hay desde 500, aunque ya no quedan. Hay de 1,000, hay de 2,000, hay de 1,500, 3,000. O sea, cepillos para todos los bolsillos. Y Listerine. Por lo general no uso Listerine. Cuando estaba estudiando en Listerine, sí usaba Listerine con frecuencia porque comía de todo. Pero desde que he regresado a Malabó, no. No, 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 no. Aqua Fresh. Y aquí tenemos los jabones. Los precios están súper caros. Me van a decir por qué un jabón debe estar a 400 francos. Una sola pastilla de jabón, 400 francos. Jolín, chicos. O sea, en esa estantería no hay ningún jabón de 300 ni de 200. Vaya. O sea, es Eva lo que ponen a 300. Eva. Voy a coger los garbanzos. Cogeré uno. Son las 750. Juan está a 5,000. Qué fuerte. Juan estaba hace unos meses a 3,000. Y ahora está a 5,000. 5,000. Chicos, es exórbito. Siempre he considerado que los productos sanitarios de mujer son exórbitos. ¿Por qué una compresa que tiene cuántas? ¿Cuántas? 16 unidades. Sale a 2,200. Esta sale a 2,800. O sea, los precios relacionados con... Oh, chicos, miren. Un secador de pelo. Está a 10,000. Con compras de 3 unidades lleva uno gratis. O sea, hacen promociones de compresas. Pero a decir verdad, estas compresas son algo incómodas. Lo son. Y tienen diferentes tipos. Tienen las placas y las gordas. Pero nada. No me cae bien esta publicidad. ¡Claro. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues hemos terminado la compra ya chicos y estamos en la fila, en la cola. Hay un montón de gente como podéis ver. Y ya se ha cerrado el supermercado, se cierra a las 12 y ahora estamos esperando a que podamos pagar para irnos a casa. Pues hemos acabado ya y nos estamos haciendo a casa. Pues vamos a poner un taxi ahora. Chicos, esto es lo que he podido comprar con 31.000 francos cefas. Ya ven que el supermercado Martínez Hermanos es super asequible. Aunque he de decir que las cosas realmente han subido de precio porque anteriormente se podía conseguir más cosas con esta cantidad de dinero. Uno puede tener una compra para una o dos semanas dependiendo de cómo las consumas. Esto es todo por hoy chicos, nos vemos en el siguiente video.